Hola, soy Kino Fernández, CEO de Anticolab y quiero explicarte por qué si estás creando una startup deberías aplicar al programa de aceleración de Anticolab. Sacar adelante una startup es un proyecto arduo, complejo y con mucho esfuerzo. Si además no tienes experiencia, lo más seguro es que cometas errores, que inviertas tiempo en cosas que no debieras y que acabes consumiendo tus recursos antes de llegar al final que esperas y muy a menudo las startups se cierran en ese punto. Te quiero proponer que aceptes la ayuda de expertos y te ayudaremos a crear un board con 4 o 5 mentores que trabajarán contigo, que te ayudarán a no cometer errores, que han pasado antes por ahí, que saben lo que te vas a encontrar, que te aportarán contactos y no sólo eso, te vamos a dar un espacio de trabajo, te vamos a poner en contacto con más emprendedores y en general vamos a ayudarte a crecer más deprisa y con menos errores. Échale un vistazo a nuestra web, mira los mentores con los que te podemos ayudar e inscríbete del programa de aceleración.